¡Muy buenas gente! Soy Zog y estamos en Dragon Quest. Vamos a continuar nuestra fantástica aventura. Y lo vamos a hacer, primero de todo, registrando esta casa, que no la había registrado. Y es lo único que tenemos que registrar. Me he dado cuenta de una cosa, antes, justo antes, cuando estaba preparando el vídeo, que si te acercas a un personaje, si quedas mirando, los dos, y no sé, me resulta gracioso ahí como se miran. Es una puta chorrada, pero me ha hecho mucha gracia. Vale, lo que tenemos que hacer es, bueno, supongo que tenemos que ir al torneo, pero estoy mirando a ver si hay alguna puerta secreta o algún sitio donde ir, y solo veo... o esto para bajar. Vale, que esto no lo hemos explorado, así que vamos a explorar esta parte de aquí, y luego ya iremos... luego ya iremos a la zona, iremos al combate. Vale, rompemos tinajas, como siempre, 200 monedas y demás. Vale, otra puerta. No sé, no sé, tanto rollo para abrir la puerta, ¿no? Parece que estás abriendo en el Dark Souls, macho. Los portones, ¿sabéis lo que quiero decir? Vale, mira, aquí tenemos otro armario. Me gustaría un ligero. Ay, madre mía, había leído un ligero. Yo, ¿para qué coño quiero un ligero? Se lo va a poner Killar, el ligero. Vale, por aquí... Tenemos este señor, a ver... ¿Tú también quieres un autógrafo del Gallardo Galán? Del Gallardo, es una paja de Gallarda. Lo siento, pero tendrás que ponerte a la cola. La verdad es que debería prepararme para la pelea. ¿Qué culpa tengo yo de ser tan popular? Ninguna, hijo mío. Ninguna. No tienes ninguna culpa de ser tan popular. Tampoco de ser tan egocéntrico, ¿no? Quizás, no sé. Eh... Un libro. No, digo, dime que es una receta, pero no. El 125... Eh... Torneo de Mamporro de Máscaras Artísticas de Erdrea. Killar lo saca del estante para verlo más de cerca. Bienvenidos al último y sin duda mejor torneo de Mamporros con Máscaras Artísticas. Aquí tenéis un anticipo de algunos de los equipos de esta temporada. Que esta temporada aspiran a la gloria en el ring. El entrenador y el abominable hombre de las series. ¿Qué mierda de nombres es ese? Dos tipos musculosos listos. Ah, que el enterrador también es... Ah, yo es que he leído el entrenador. Vale, vale, vale. No tenía mucho sentido. Eh... Dos tipos musculosos listos para caer como una tonelada de limos rey sobre cualquier oponente lo suficientemente tonto para enfrentarse a ellos. Brutley, que es una coña Brutley. Eh... Dragón volador de San Gralá y el gallardo galán, el rey del carisma. No se parecen en nada, pero estos dos justicieros hacen una pareja mortal. Vale. ¿Qué son? ¿Combates de dos? Las reinas del puñiverso, puñicienta y zanca... Ja, ja, ja. Y zascanieve es un dúo delicado que no necesita presentación. Su aspecto es ya leyenda. Y su habilidad en el combate es de dulce. ¿Quién saldrá, Vitorioso? ¿Quién ganará la corona? Solo hay una forma de saberlo. Amigos, venid a verlo. Muy bien, ahí estaremos. Bueno, seguramente allí participaremos. Vale, esto está... ¿Qué más? ¿Qué más? Matinaja. Otra mini medalla. Vale, muy bien. Hola, gato. ¿Esta ya la he abierto? No, esta ni me deja abrirla. Vale, ok. Aquí están las fangirls. Esto es de armas. Más que comprar armas... Que quizás debería... Voy a mirarlas, a ver. Comprar... Joder, es que son 10 puntos más de espada negra. Suena bien, eh. Más que comprarlas... Eh... Lo que me gustaría es... Me gustaría poder fabricarlas. Espérate, las dagas de... ¿Este señor qué? 72-78. Arrojadiza. No, me interesaría esto. Joder, macho. Aunque este es mejor. Son 10 puntos, eh. Quiero decir, la diferencia es muchísimo más notable que... La de esta gente, por ejemplo. Vale. Eh... Nada. Nada, nada. Sí, de aquí no quiero nada, realmente. Lo que me gustaría es poder fabricar algo. A ver, que puedo, eh, gente. O sea, que me puedo pegar un TP. Me voy de aquí. Me fabrico lo que me dé la gana. Y vuelvo. Y ya está. Pero... No sé. Me da un poco de perecita, si os digo la verdad. Por cierto, yo he bajado aquí y no hay tanta cosa, eh. A ver. Quiero decir, en el mapa parece que hay un montón de cosas, pero yo no he visto... A ver, esto es para armaduras. ¿Esto qué es? A la posada, ¿no? Esto es la posada, vale. A ver si tiene algo... Tienes una mierda, señor. De vida no sé cómo voy. A lo mejor debería... Por el mana... ¿Recuperamos mana si duermo? Ah, coño, que esto es solo para comprar. Tatuaje de dragón puro. ¿Qué es esto? No sé qué es, pero está muy bien, ¿no? ¿Qué hace? Más ocho ataques. Solo es ocho ataques. Tampoco es que... No es por avenirse arriba. Vale, nada. Pues no es una posada. No sé por qué pensé que era la posada. Sí, la posada está arriba. Esta señora no es la de Pum Pum, ¿no? ¿Sabes quién es Vince, verdad? El campeón... Bueno, Vince. Es el tipo más famoso de toda octagonia. Dicen que se crió en el orfanato. Supongo que por eso se pasa tanto tiempo allí cuidando a los niños. Joder, muy bien por él. ¿Esto es de armaduras? No. Este es un señor. Normal y corriente. Me gustaría coger otra receta de armas esta vez. Vale. Esta no se abre. Este es un señor que hemos visto antes. Y no parece que haya mucho más, ¿eh? A ver. Vamos a mirar arriba, pero... No, no, no me huele a receta, no. Pues qué putada. Pues qué putada porque me gustaría, la verdad. Vale, ¿y esto es gente que habla? Tengo los mejores asientos, oye. Eh... garantizado. Y mira... Y mira qué precio. Te los dejo casi regalados. Oye, ¿qué pasa? Es una conversación privada. Lárgate después. Muy bien, amigo. Me importas como una mierda, ¿eh? Y esto es... Eh... no, aquí ya hemos entrado. Pues... Ya está todo, creo. Estos son unos niños luchando. Vale, esto será una iglesia, supongo. Voy a entrar porque luego hay una escalera. Es un orfanato, supongo, ¿no? Tito Vince dice que seré un buen sacerdote, así que estoy platicando mucho. Bueno, a ver... Eh... A ver si me acuerdo de cómo era esto. Bienvenido a la iglesia, bla, bla, bla. Bueno, está para guardar y todo eso. No me interesa guardar. Pero... La puerta está cerrada. Pero sí que me interesa registrar cosas. Efecto mariposa. Puñales de chafaposa y máscara maleable. ¿Maleable ponía? Es que a veces lo leo muy por encima y creo que me queda con la copla, pero... Me lo he leído muy por encima. Así que a veces me quedo con la puta duda. De si lo he leído bien o no. Vale, mineral de plata. ¿Qué pasa? Tú eres un desconocido. Tito Vince dice que no hable con desconocidos. Pues muy bien. Hazle caso al Tito Vince que él sabe de la vida. ¿Tú eres Tito Vince? Soy un poco mayor para los demás huérfanos. Así que cuido del Tito Vince... O sea, cuando el Tito Vince no está. Cuando estoy con ellos se portan fatal. ¿Y qué? Pero todo cambia cuando llega Tito Vince. Lo admira profundamente. Ya. Suele pasar. Tú eres una parguela y él mola, ¿no? Supongo. A los niños vamos a sudar de ellos. Me importa un carajo. Pero aquí supongo que estará el Tito Vince. O no. Hola, Tito Vince. ¿Eres tú? Oye, deja de correr a lo loco. Te vas a caer de morros. Vale. No es el Tito Vince. Y aquí no hay un carajo, así que... Y estoy mirando y no hay nada para subir ni nada. Pues no sé para qué. O sea, no sé qué... Tanto escenario para qué, ¿no? No sé. Está bien cuando recreas algo así. Es que tengas algo con que interactuar, ¿no? No sé. Oh, qué bueno. Vale, pues entonces ahora sí. Vamos a ir a la parte de arriba. Vamos a luchar contra esta gentuza. Y le vamos a reventar la boquita. Creo yo. Es por aquí. Hay dos caminos. El chaval este ahí... ¿Qué pasa? ¡Uh! Hola, señora. Ay, te juro que los bices de la estatua de Sirendrick son impresionantemente realistas. No se le ven los músculos, pero bueno, señora. Usted relájese, que está mojando las pragas. Bueno, el resto del cuerpo también es escultural, claro. Tanto en la estatua como en carne y hueso, va. Estas son unas mojabragas. ¿Veis? Cuando aparece un mierda de bicho de estos, hay un cofre. Pero a veces no. Entonces no sé si es que no puedo verlos o qué pasa. Mira, no sé quién eres, pero seguro que no te interesa hablar conmigo. Soy un don nadie, en serio. Pues claro que me encantaría ser como bici y recibir con entusiasmo los aplausos de la peña. Pero tiene pinta de que va a ser que no. Correcto, amigo. Tiene pinta de que va a ser que no. Me mola porque él mismo ya... Ya sabe lo que hay. Entonces, ahí está para dormir, que vamos a... Uy, ¿esto qué es? Como para participar. Ahora veremos. Vamos a echarnos una siesta, a ver si recuperamos energía y todo eso. Porque a las viviendas puedo acceder. Yo esto nunca lo hago. Bueno, nunca. Lo llevo haciendo pocos capítulos, pero en los primeros no lo hice. Y me da que me he dejado cosas, ¿eh? Por no haberlo hecho. ¿Veis? Está el cabrón este. Y es un tío. Hay un secreto aquí, no lo sé. No lo veo. Puto muñeco. No lo sé. Bueno, vamos a dormir para recuperar vida y eso. Ok, venga, va. Que no me calente, señora. Pues vamos a primero. Vamos a primero. Vamos primero aquí y si no, luego ya subiremos. Vale. Esto forma parte de la historia, ¿eso por no? La rama de Iris. Es uno de los premios. ¿O qué? Correcto. Correctísimo. ¡Ah! ¡Qué buena! Vale, eh... Supongo que tengo que hablar con este señor, ¿no? Hola, bienvenidos a Octagonia. Si te gusta la acción y quieres participar en el torneo de MMA, has venido en el lugar apropiado, el mostrador de las inscripciones. Las reglas son sencillas. En cada pelea participan dos personas, dos parejas de luchadores y todos tienen que llevar máscara. Las parejas se forman al azar. Es lo que lo hace tan divertido. El sorteo es cuestión de suerte. Por eso cada año viene más gente. Esta vez tenemos premios muy especiales. El mejor de todos es en la rama de Iris. No te imaginas todo lo que hizo el alcalde para conseguirla. Por tu aspecto, yo diría que te gusta luchar. ¿Te apetece? ¿Te gustaría participar? Sí, pero ahora vengo. Ahora vengo porque vamos a registrar esto. Hola, señor. A ver, a los luchadores les está pasando... Vale, se ve que les está pasando algo a los luchadores y, bueno, que me ande con ojo. Es una poca amenaza, pero bueno. Esto supongo es para subir para el combate. Y aquí no hay nada. Vale, pues vamos a subir al piso de arriba. Recordad que tenemos esto de aquí. Vamos a ver qué es. Porque es que si nos vamos al combate y luego me pierdo todo esto, por lo que sea. Lo típico que asaltan la ciudad o mierdas por el estilo, ¿sabéis? Vale. Uh, puf, puf. No, no hay puf, puf. Bueno, esto es... Supongo serán luchadores. Me mola un montón este. Bueno, esta gente está aquí cantando sus mierdas. Estoy jodiendo. Eh, eh, puf, puf. ¿O algo? Bonjour, guapo. Este es un lugar de fortuna misteriosa. ¿Quieres probar? Bueno, probar. Bon, agárrate fuerte entonces. ¿Qué me va a hacer? Puf, puf, gente. Que tumba baba. No sé qué, no sé cuánto. Pues mira, ya tenemos... ¿Cómo te encuentras ahora? Las fuerzas del más easy. En fin, me han confirmado que tienes madera de héroe. Y que este puf, puf, además, triunfarás con las chicas. No seas tímido, seas valiente. Es lo que eres. Muy bien, amiga. O sea, que además has hecho un puf, puf en todas reglas. Yo sigo pensando que el puf, puf... A ver, que alguien me... Si alguien sabe el lore de esto, que me lo diga. Yo creo que es frotar las tetas. Por la cabeza. Por la cabeza, no. Hola, guapetón. Hoy te quedarás más esta tarde, ¿verdad? Esta noche voy a bailar en el escenario. Me llamo Jacinta. Ja. Me encantado, Jacinta. Eh, querido. No me digas que tú también eres fan mío. Ay, que eres... Ay, eres una auténtica monada. Vamos a ver, pues fan tuyo. Es la primera vez que te veo, amiga. Espero que me animes en el torneo. Te saludo. Ah, estas son las... ¿Cómo se llamaban? Las zancanieves. Mira, mira, mira. No es fácil orientarse. No es mal que... Vale. Vale, pues son esas las... Las bendicientes y no sé qué. Hostia, pues por aquí estarán los otros, entonces, ¿no? Seguramente. Pero bueno, como me importaron un poco un carajo ellos. Yo solo vengo a ver si consigo cositas. Materiales, como oro también. También me va bien. Y aquí... Esto es nada. Aquí hay como una especie de que... Pero no puedo entrar. ¿Veis que se puede... Como que hay algo aquí en medio? Pero no se puede... No hay entrada, no. No sé. Y por aquí no se puede, ¿no? Las gradas están por aquí, pero solamente están abiertas al público durante los combates. Muy bien. Vale. Estas son las gradas. Pues entonces ya sé que no nos queda otra, que vamos a ir a... A pelear. A ver. Quita ese señor. Que vamos a reventar cabezas. Venga, amigo. Que sí. Vale. Sí. Justo lo que quería oír. Muy bien. Aquí tienes la máscara y el número para el sorteo. Buena suerte. Aquí lo has recibido la máscara y el número para el sorteo. Es el número 11. Ya estás listo para participar en el torneo de MMA. En el sorteo de parejas... No. El sorteo de parejas empezará en breve. Cuando estés listo, ve a la arena de la tercera planta. El ascensor... Oíle. El ascensor. El ascensor que está detrás de mí te llevará hasta allí. Buena suerte en el sorteo y diviértete bruchando. Tampoco bien. Pues vamos para allá, ¿no? Supongo que lo haremos... Sí. Vamos a probar. Si vemos que fallamos, pues mira. Nos mejoramos el equipo y ya está. ¿Tienes una máscara? Sí. Pues ya... Bueno. Pues vale. Puedes subir. Allá vamos. Venga, va. No entendí muy bien la frase. ¿Estás listo? Sí. Pues vamos a subir. Pues vale. O sea, no sé. ¿A qué me da tanta conversación? Dime. Vamos a subir. Y ya está. No es necesario. Vale. Ah, mira. Está en la parte de... ¿Eh? Vale. Pues si quiero dormir. Para la energía. Bla, bla. Vale. Botellita de agua. Mágica. Combate en parejas. Pues... No sé muy bien cómo irá, pero bueno. ¿Eh? El sorteo de parejas se celebrará en la arena. Sube por estas escaleras. Pues vamos. Lo que no tenemos es la máscara puesta, pero bueno. Da igual. Ladies and gentlemen, ¿estás listo? Muy bien. Perfecto. Yo creo que elegiré a la healer, ¿eh? Si puedo. Bueno, aquí es en parejas. El once. Tiene que ser una máscara... Le pega con el tráquer. Mi compañero. Ah, esta es una de las... Bueno, de las que nos acompañarán. Yo sé cómo se llama. Uy, este también. Este también, este también. No estoy poniendo a este niño chico de los dedos en las manos de un bali whoo como tú y tu... Pero, señor, señor... No te voy a ir a ir a ir a la fe. No te voy a ir a ir a la fe. No te voy a ir a la fe. Ah, no, no, no. No te voy a ir a la fe. ¿Qué pasa? Permítame verlo con el... Ah, eh. O sea, que me quedo sin ir con ella. Ya, me cago en su puta madre. Yo no quiero que me toque el de la lengua de mierda ese. ¿Y tendré que elegirlo yo? A ver. Vince. Vince, el vencedor... ¿Vincent no es el que estaba con los huérfanos? Creo que sí, ¿no? Me sonaba que era Vince. El sorteo continúa y al final todos los participantes están emparejados. Pues muy bien. Y casualmente a todos les toca con su... Bueno, y estos que tienen aquí, el chanchullo. Ok. Y el otro luchará solo, supongo. Porque ese... Yo no lo he visto como personaje jugable. Sala de espera. Sala de espera, ¿qué? ¿De qué? Yo quiero luchar y ya está. No me comas la cabeza. Bueno, ¿qué tal el sorteo? Por la cara que tienes, yo diría que te ha tocado un buen compañero, ¿eh? Todavía tardaremos un poco en prepararnos todo para la primera ronda. ¿Por qué no vas a la posada y descansas? No te costará nada. Los luchadores pueden alojarse gratis en la posada Octagonia. O sea, yo que tú la aprovecharía. Ah, sí, el ascensor. ¿Listo para bajar el vestíbulo? Sí. O sea, me ha dicho básicamente que baje, ¿no? A la posada. Que no me costará nada. Pues yo acabo de pagar, me parece, ¿eh? Amigo. O sea, podríais decirlo en la entrada. Quien participe no paga la posada. Y así participo. Hola. Tiene más suerte antes con la otra, ¿eh? Ya te lo digo yo. Verónica no está, amiga. Se te ha vuelto a perder. ¿Dónde ha ido? ¿Qué es toda esa comocencia fuera? ¿Por qué no aprendes a mirar a dónde vas? ¿Me miraré a dónde voy? ¿Tienes la persona que estiraba con tu nariz en el aire? ¡Eso es ridículo! Ya está, se ha cagado. Es un poco siniestro, ¿eh? Aquí sonriendo. No te lo dices, no te lo dices que querías. Pero te lo dices, tú eres un hombre duro. ¿Qué importa? ¿Con quién habla? ¿Qué bien eres tu compañero? ¿Con quién está hablando? Esta chavala, ¿pero este tío de qué va? ¿Ey tú, cachorro? ¿Conocer a esta chavala? O sea, amigo, que tienes como 200 años. No sé, digo por la forma de hablar. Me piro. Y luego al sobre. Es que vaya forma de hablar, amigo. Hace gracia porque en el juego este tío que tendrá 30 y 40. Hola, chavalada. ¿Cómo va? ¿Nos hacemos unos guateques o qué? Es que, amigo. Habla acorde a tu edad, ¿no? No sé. En toda la ciudad aumenta la tensión cuando el torneo está a punto de empezar. Resulta curioso charlar con la gente del lugar y ver cómo se ponen nerviosos. Pero tú vas a luchar mañana, ¿no? Deberías descansar, colega. ¿Sabías que los luchadores pueden alojarse gratis en la pasada octagonia? Debes aprovecharlo. O deberías aprovecharlo, creo que ponía. Pues vamos a aprovecharlo. Otra vez. Otra vez. ¡Hola! Me parece que me estaba hablando de Vince, pero como con los comerciantes hago A-A-A, pasando rápido la conversación. Me he perdido. ¡Ojo, eh! Que me quieren potrar en la cama. Pues no, no. Quiere pelear, vale, vale. Digo, este me viene a potrar, ¿sabes? En plan, te voy a enseñar la táctica. Ábrete de pierna. ¿Deberíamos de guardar? No. Yo me la juego, ¿eh? Estoy listo, sí, 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 ya te digo yo. Estoy más listo que todas las cosas. Quizás para la arena debería haber pasado a la build defensiva, ¿no? En una arena siempre va bien tener escudos y todo eso. El hombre de las series. El hombre de las series. Tendría que luchar de verdad. Amigo, eh. Las chicas van a pasar de tu puta cara de mierda. ¿Qué si cojones, tío? ¡Qué pesado! Vale. Creo que voy a ir al pol... Sí, supongo que voy a ir a por el de la lengua, ¿eh? 9 de daño. 11-19. Vamos a ir a por este, entonces. Tajada mortal, ¿eh? Al menos una de estas. Bueno, mete un poquito, ¿eh? Por suerte. Yo voy a ir a por el sepulturero este. Que como ya le he dado una tocha antes... Ah, que va a dos manos, entonces... Hostia, qué bueno, ¿no? Hostia, un crítico, pues... Vaya bajón de FPS. No ha pegado eso. Crea dobles de sí mismo. Me gustaría curarme. Ah, me cura de puta madre. Ojo que me van a reventar. ¿Qué hacen, hijos de puta? ¿Me van a poner el objeto en la cabeza? Hostia, vaya... Vaya galleta. Vale, eh... Me voy a curar. No creo que le quede mucha vida al otro, ¿no? Eso, eso. Tú curame, amigo. Vale. Fulls el sepulturero de mierda. No sé si gastar mana o guardármelo para las áreas. Yo creo que... Vamos a gastar, ¿eh? Otro más. Otro atajo mortal. A ver si... Vale. Yo creo que la próxima cae. Le haré un ataque normal al próximo. Vale. Le crea más dobles. Este es fácil porque haré el ataque este de área que tenemos y ya está. Cabrón. Podrías curarme, ¿no? A ver. Joder. Venga, cúrame, amigo. Hostia. Su puta madre. Qué cabrón que me ha reventado, ¿eh? Vale. Cachorre, te encuentras bien buenas noticias. Después de que te derribaran conseguí empatar. Así que habrá revancha. Pero esta vez más nos vale ganar. Haz lo que tengas que hacer y avísame cuando estés listo. Yo estoy listo, amigo. Que sí, que sí. Esto ha sido un error, gente. Ya está. Qué bueno, ¿eh? Te lo pintan así de manera que... Bueno, no pasa nada. Que ahora hay revancha y ya está. Mantener para omitir. Venga, va. Que sí, amigos. Vamos a hacer lo mismo, ¿eh? Voy a ir full contra este. Lo que le voy a meter es el ataque tocho directamente. Por cierto, la culpa es del otro que no me ha curado, tío. Tú estás tonto. Molino, guardia mandoble... No. Vamos a ir a... Le voy a pegar tres seguidores de estos, ¿eh? Cuando hace crítico... Llega un bajón de FPS. Es de la hostia. Lo habéis notado, ¿no? No sé si es por el tema del de nubo, pero joder. Vale, bien. Vamos a gastar más mana otra vez. Otro de 50. Y vamos a pegarle otro de 50. Yo creo que más me vale gastar todo el mana y ya está. Vale, ahora nos harán el ataque en área. Para mí el peligroso es el de la cabeza de... O sea, el que tiene la máscara. Más te vale que me cures, tío. Pues estoy done. Bueno, como no sé si me va a curar... Mini curación, no. Objetos. Planta medicinal. Un 30, no. No tengo una fuerte de estas. ¿Esto qué es? No, veneno. Planta medicinal. Medicina fuerte. Vale. Bueno, al menos nos hemos cargado a esto. Bueno, ahora que cree doble me sudo las pelotas. Haremos el ataque. Estaría bien saber quién es él. El auténtico. No lo sé. Vale. Pues molino salvaje. Vale. A ver si me pega una curi y ya el amigo. Perfecto. Vale. Vamos a guardar ahora el mana para los ataques dobles. Y ya está. O sea, para el mandoble. El área. Otra vez. Mi problema que he tenido antes es que he sido muy conservador. Vale. Ya sabemos quién es. Pero vamos a eliminar las copias. Para que no recibamos más daño del necesario. Así el suturno lo gasta haciendo eso. Bueno. Decide pegarme. Pues bien por ti. Y otra. Muy fácil el combate. Lo que pasa que mira. Antes he pecado de... De prudente, ¿no? De no querer gastar materiales. O sea, materiales. Recursos. Porque supongo que ahora nos iremos a dormir. Y yo pensaba que a lo mejor había otro combate seguido o algo. No sé. Vince. Y yo, ¿no? Subnormal. De hecho, el trabajo lo he hecho yo. No me jodas. Qué pesado con llamar a un cachorro. De mierda. Que será el de... Sí, ¿veis? El viejo y la chica. Oh, contra... Contra Eric. Pinta tremenda, ¿eh? La tía. Vale. Es combate cuerpo a cuerpo la chica. Me gusta, ¿eh? Me mola. Pues ojo que se viene para el equipo, ¿eh? ¿Esta? ¿Y el viejo? Venga, amigo Eric. Va al lobby. Rob y James. Vale, vale, vale. Ya sabemos sus nombres. No lo sabía, de verdad. O sea, recordad que yo... O sea, como ya dije al principio y me vi los diseños. Porque, claro, es Akira Toriyama y... Muchos sabéis que intento no comerme ningún spoiler de nada. O sea, intento ver lo mínimo posible. El primer trailer de todos los juegos y ya está. ¿Vale? Hay excepciones, ¿vale? Como puede ser un Red Dead Redemption. O en este caso, ver solo el diseño de los personajes. Porque, coño, es Akira Toriyama y... No está mal, dice. Hombre, amigo. A mí me parece bastante tocha. Vale, yo creo que... Bueno, creo no. Ya hemos visto que combate cuerpo a cuerpo. Es melee. Lo que me jode es el viejo. Porque yo pensé que sería el típico monje. Pero no parece que sea el típico monje. ¿Vale? Ronda finales... Nos tocará a nosotros contra ellas, supongo. O no, contra estas. Contra estas. Seguro. Segurísimo. Supongo que después de este combate se unirán al... Bueno, a lo mejor no. Tan pronto no. Se unirán dentro de un par de capítulos. O en el siguiente, seguramente. Qué pesado que eres con el orfanato. Deja a los niños en paz. Que disfruten de su vida. Vale, vamos a pegarnos la sobada, creo yo. Tampoco tenemos nada más que hacer. Soñando pierna. Ni que fuesen aquí, ¿sabes? ¿Será su nieta? O algo por el estilo, puede ser. Ojo, eh. ¿Hola? Ah, vale. Pensaba que se decía Eric, ¿hola? A lo mejor es Vincent que secuestra a la gente. Que es muy siniestro ese tío. Vale, pues supongo que nos tengo que ir a ver a Vincent. ¿Cómo vamos de vida? Vamos bien. Pues... Vamos a verlo. Eso está en el orfanato que estaba aquí abajo, ¿no? Si no me equivoco. Si no me equivoco, esto está por aquí. Hasta luego, cachorro. Ah, nos van a llevar de camino al orfanato. Que ya sé dónde está, pero bueno. Esto era por aquí arriba, si no me equivoco. No sé, voy a pasar, pero... No sé, es un poquito raro, ¿no? Hey, look. Uncle Vince is back. You kids were good while I was gone, right? Uh-huh. Is this a friend of yours, Uncle Vince? No sé, estoy pensando así teorías, pero no creo. En plan de que, yo qué sé, para no perder, pues secuestra a los luchadores más fuertes y así no tener rivales fuertes, no sé. Así tiene dinero, o sea, gana los premios y tiene dinero para los chavales. En plan, que hace un mal por un bien, ¿sabes? Por una buena causa, no sé. ¿Veis por dónde van los tiros? No sé yo, ¿eh? Y se pasa horas y horas hablando mientras que Kilar le cuesta meter, eh... Le cuesta meter baza. ¿A qué se refiere? ¿Meter baza le quiere meter rabo? Kilar, por favor, amigo. O no, o vienen a secuestrarnos, ¿de verdad? Oye, que a lo mejor no, ¿eh? O sea, que a lo mejor no es él. Vale, pues vamos arriba. Hola. Supongo que será de las habitaciones cerradas, como esta, ¿no? Vale, frascos. Esta ha sido la... la chica, la... Kate, creo que se llamaba. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¿Por qué no? ¿Qué puede pasar? Dormir al lado de un hombre musculoso. A lo mejor te quiere dar calor por la noche, pero no pasa nada. Eso no es malo, gente. Eso está bien. Me encantan los sonidos de... Me encantan los sonidos de... Por cierto, hay un mod, ¿vale? No lo he dicho. Hay un mod para... Bueno, luego lo cuento. Cuando acabe el capítulo lo contamos. Vale, ¿están listos? Sí. Bueno, como ya sabemos que no hay que reservar nada, ni mana, ni nada para los combates... O sea, que en cada combate es diferente. Vamos a ir a por todas, ¿eh? Qué casualidad que están juntas, ¿eh? Vamos a ir a por la... No sé quién es. La de conejito. La puñicienta. Es que están muy bien, ¿eh? Pero nosotros tenemos a dos vectorales aquí, que este también va a romper por acá. Ya, si no te digo bien, ¿no? Sí, me da igual. La voy a reventar la cabeza. Le voy a clavar la espada en todo el cuello. Vale, vamos a ir a por la otra porque... La del escudo, evidentemente, va a ser tanque. Así que no me interesa. Prefiero pegar a la otra, que creo que es más débil. Hace mucho daño también. Vale. 64. Húmedo y baboso, pero ha fallado. Amigo, hace vale que me cures. Me voy a curar. Ahora espero que me cure también el... No. Bueno, pues tajada. 68. Tío, curame, desgraciado. En serio, nos vamos a ir al pozo como no me cures, desgraciado. Vale, perfecto. Un besazo. Pues me habéis tocado las pelotas, amigas. Vale. En este ataque no se va a ir a la mierda, pero en el siguiente yo creo que sí. Uy, se ha picado, eh. Wow, curame, amigo. Vale, bien. Vale, vamos a gastar maná a tope. Cuando ya solo quede una ya me da igual, pero de momento... Vale. Ahora sí que vamos a atacar normal, por si acaso me tengo que curar o lo que sea. Vale, está embelezado, supongo. Pero no sé en qué influye eso. Porque le sigue pegando, o sea que tampoco... Uy, se lo ha parado. ¿Me curas? No me cura. ¿Me voy a curar yo? ¿Me curas? ¿Me curas? A ver si me cura ahora. Perfecto, bien. Vale, lo mismo, ¿eh? Seguimos guardando maná por si acaso me tengo que hacer una cura. De hecho, creo que me voy a curar por si salta crítico. Sí, me voy a curar por si acaso, ¿eh? Vale, la siguiente... Vale, ya está. Yo decía, la siguiente ya está Done, pero bueno, ya se la carga el colega, el pinche este. Vale. Sí, somos invencibles, sí, amigo, sí. Supongo que el siguiente combate va a ser contra Jade y el... Y el Rob, creo, ¿no? Tengo ganas de saber qué hace el Rob de mierda. Jade, ya hemos visto. A lo mejor es tipo monje y también tiene curas, ¿eh? La chica puede ser, puede ser. ¿Sabéis? La típica clase monje que hace DPS y cura. Cura de forma moderada. Y el viejo a lo mejor es un buffer y de buffer. Los invencibles. Ya está, hemos ganado. Ah, vale. Nos han presentado. ¡Ah! Los han secuestrado. ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Madre mía, amigos! ¡Vaya pareja! ¡Madre mía! ¡No hay tiempo de estar de vuelta y dejar... ¡Ah! ¡Wow! No puedo creerlo. ¡Nos hay que saber la verdadera identidad de Sterling Sil... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya enteringa su fueran el otro Podcast! ¡Ahh! ¡Que estén! ¡Qué estén nosotras! ¡Que te esta lectora cuarenta Weston había sido... ¡Pós Battle! ¡Ahh! Vale, espero que tengamos la vida full y el maná. Sí, no, entiendo que sí. Piense le quita el tapón a la botella y se vea el contenido de un solo tal. Es mi ritual antes de la lucha. O sea, que te drogas. Ok. Dime, por favor, que tenemos toda la vida. Vamos a ir a por... Sí, vale, bien. Vamos a ir a por Servando, ¿eh? Es que se ataca en área... Más que nada porque Servando tiene... Tiene habilidades de... De paralizar y mierdas de estas. Y si me lo puedo quitar rápido, pues mejor. ¡Qué cabrón! ¿Veis? Es que tiene sus mierdas y... Aunque el otro hace daño en área y está tocando mucho los huevos. ¡Me la voy a jugar! En vez de curarme, vamos a atacar. ¡Guau! Más te vale que me cures, amigo. Pero ¿qué hace, desgraciado? ¿Por qué coño no me ha curado? Hostia puta, este tío es gilipollas. Eh... No quiero gastar mana en la cura, pero... Va, no me queda otra. Es que encima no me curo del todo. Joder, nos van a hacer ataque juntos. No, verás. Fabulosa combinación que estoy en el suelo. Cabrón este, que no me cura ahora. Vale, eh... Vamos a utilizar a ver si tenemos alguna planta fuerte de estas. No. Tenemos una planta medicinal normal, que son 30. A lo mejor son 40, ¿no? O 33. Vale, menos mal, tío. Menos mal. Buffon sabrosol. Me para el ataque. Perfecto. Rinta puto de daño y me envenena. Vale, lo del veneno me lo voy a quitar ahora, con alguna planta. O... No, me lo quiero quitar de encima, eh. Vamos a hacerle tajada. Vale, ya está. Ahora sí que me voy a quitar el veneno, supongo. No sé cuánto hace el veneno. Cuatro puntos. Bueno, es asumible. Creo que es asumible. ¿Me curará? No lo sé. Como no lo sé, me voy a echar yo mi cura. Ja. Vale, medicina fuerte, perfecto. Entonces nosotros haremos un ataque normal, por si acaso. No me fío mucho. Venga, amigo. Vale, para el suelo, para el lobby. Vale, yo creo que queda combate final, ¿no? 700 puntos de experiencia. ¿Serán de experiencia para todos? Espero que sí. Vale. Qué pesado que es. Mil niños. Vale, ¿la gran final o qué? Vale. Jade y Rob. Y nosotros. Creo que voy a atacar a Rob, ¿eh? No me fío nada de él. Porque en el combate que se vio contra Eric estaba quieto. Yo creo que es el buffer de buffer. Y ese tipo de clase suele ser muy problemática. O a lo mejor es Healer. Ojo, ¿eh? Que a lo mejor es Healer. El típico Healer rollo paladín que buffa con sus curas. Que cura poco, pero te va metiendo un dot o cosas por el estilo. Vale. Voy a ver esto para que me dé buena suerte. A ver, amigo. Te estás tomando unas drogas muy duras, ¿eh? Oh. Vale, pensé que no le quedaba, ¿eh? Vale, se ve todo el contenido. Y lo tiene que tirar ahí al suelo. ¿Qué? ¿Qué? Debería meter corte, pero vamos a seguir, ¿eh? A ver lo que dura esto. Vale, no me fíes del viejo, ¿eh? Vamos a ir a por él. La tía meterá mucho, porque mete mucho. Pero para mí que el viejo es un Healer. Bueno, aún no lo tengo muy claro. Vamos a ver qué es. Rock. Venga, va. Enséñame qué eres. O tanque. ¿Puedes que sea tanque? Lanza mini rayo. Ah, no, es ranked. Y ahí mete un montón. Minicura. Minicura. Vale. Vale, Jake te estudia la situación. Pues yo lo voy a meter a rock. Otro tajado, ¿eh? Otro tajado. Otro tajado. Semicuración. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, gente. Ya sabía yo, yo, que el viejo no me daba buena... Pues hay que ir a por él rápido. ¡Sueño! Vale. Entonces hay que tener cuidado, ¿eh? ¡Batada bruna! Vale, se ha despertado, ¿no? Sí. Si me echas una cura... Vale, perfecto. Perfecto. Lanza helada. Joder, macho. Vamos a hacer un ataque normal, ¿eh? Porque me estoy quedando sin mana. Vale. ¿Haces una cura, please? Yo quiero ir a por este. Semicuración. Vale, me ha incapacitado, creo. No puede levantarse. ¡Ojo, eh! Vale, tío. Como no me cure, estoy en la mierda. Vale. Espero que me cure, de verdad. ¡Mir el rayo! ¡Wow! ¡Ah, mierda! Fatal, lo hemos hecho muy mal. Lo hemos hecho muy mal. A ver, ¿qué pasa ahora? Vale. Vale. Revancha. Bueno, gente. Como nos han calentado el hocico... Vamos a cortar aquí. Y ya en el siguiente episodio... Continuamos el combate. Seguramente me iré a fabricar algunas cosillas. O sea, saldré de aquí. Me iré a fabricar alguna arma, armadura, con todo el material que tenemos. Que recordad que ya vamos sin farmear, o sea, sin craftear nada antes de ir a esta ciudad. O sea, que ya llevamos un buen ratillo. Así que eso, gente. Fuera de cámara, me iré a crearme algún... Si puedo, algún arma. Alguna armadura. Puede que alguna valoria, algún anillo, alguna cosita. Iremos un poquito más tocho. Vendremos aquí en el combate. Le reventaremos la cabeza. Y continuaremos con la historia. Así que... Nada, gente. Eso. Que me despido por aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós! ¡Adiós!